Como emprendedor, ¿estás preocupado porque no tienes clientes? ¿Te estás obsesionando con llegar al objetivo de ventas? No te obsesiones con el resultado. Lo que debes hacer es preparar las acciones necesarias para conseguir tu objetivo y es ahí donde debes centrar tu atención. Te aconsejo que trabajes las variables de negocio que realmente dependan de ti, no del mercado, no de terceros, no de la competencia. Así sentirás que llevas las riendas de tu empresa disminuyendo la ansiedad y potenciando tu sensación de autocontrol. Nos han enseñado que en la vida, si te esfuerzas, consigues lo que te mereces. Pero no siempre es así y hay que saberlo aceptar. No siempre hay una relación directa causa-efecto entre lo que hacemos y el resultado que obtenemos. Hay cosas que se nos escapan, así que lo mejor que puedes hacer es que potencies tu actitud de entrega. Si haces las cosas lo mejor que puedes y das lo mejor de ti mismo, seguro que tienes la conciencia tranquila. No se trata de resignarte ni de echarle la culpa de todo al azar. Se trata de trabajar de la mejor manera posible, aceptando que hay variables en la vida que no controlamos. ¿Sabéis que el cerebro lleva fatal no darle sentido a las cosas? Necesita una explicación y cuando no la encuentra, la recrea en su mente incluso con creencias muy distorsionadas y alejadas de la realidad. Mi consejo. Recuerda que no todo es previsible en la vida y controlable y que el hecho de vender o no vender depende entre otras muchas cosas de, por ejemplo, la oportunidad, de que hayas encontrado a tu público, de que la persona que te necesite te vea en ese momento, de que no tengas mucha competencia cerca, por ejemplo. Como en los juegos de azar, tú pones tus mejores fichas y juegas tu mano lo mejor que sabes.